Cómo limpiar un sofá de tela con bicarbonato y vinagre A medida que pasa el tiempo, es importante realizar una limpieza a tus muebles que te permita refrescar y acer a la profundidad la tela de cualquier sucio o residuo que pueda haber. A continuación, te recomendamos algunos trucos para quitar manchas indeseables en tu espacio y lo mantengas a punto. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Limpiar un sofá con vinagre y bicarbonato paso a paso En caso de que te pregunten cómo limpiar un sofá con vinagre, es importante destacar que no se trata de aplicarle el vinagre directamente en la tela, sino que estos son los pasos a seguir. 1. Prepara una solución en la que incorpore aproximadamente un litro de agua tibia más un vaso de vinagre y una cucharadita de bicarbonato. 2. Usa un paño adecuado que no manche y humedece con la solución que preparaste previamente sin saturarlo de líquido. 3. Aplica en las manchas, empleando movimientos circulares. 4. Después de hacer énfasis en los lugares en donde las manchas sean evidentes, repasa todo el mueble, repasa todo el mueble, para evitar que se vean diferencias. 5. Otro truco casero para limpiar sofá de tela. 1. No deje que la mancha se seque o que pase mucho tiempo luego de haberla ensuciado o derramado. Si deja que la mancha se seque, solo será más difícil de eliminar. 2. Cada líquido tiene otro que lo puede contrarrestar, así que si se trata de una mancha de café, vino o jugo de naranja, te comento que la sal granulada o un poco de limón pueden eliminar la mancha. 3. Emplea agua abundante, aunque limpie en seco, así diluirá al máximo la mancha y evitará que se haga grande. 4. No use nunca jabón del cuerpo, aunque sepa que su pH es neutro. 5. Si desea eliminar marca de tinta, emplea alcohol médico. 6. Para eliminar la mancha de grasa, debe aplicarle una cantidad de bicarbonato en estado puro sobre el área afectada y esperar que actúe y absorba la grasa. Por último, trata de hacer una limpieza de mantenimiento una vez a la semana, para que la mancha no se acumule y luego una más profunda una vez al menos. 6. El agua del 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 agua del